Un saludo pa' la Rudy a Barbie, que esto dice así Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte en amor Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte en amor Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en la almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa que habita hace noche Cuando sueño con vos, muero de frío, amor Viene a brillar mi corazón, solo te tengo en mi alunción Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Con las noches y venden y venden, vives en un mundo tan lleno de amor Me das la dulzura que siempre anhelo mi alma Y mi corazón, solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón Solamente conozco la luz, solamente conozco la casa que habita hace noche Cuando sueño conozco la casa que habita hace noche Cuando sueño con vos, muero de frío, amor Viene a brillar mi corazón, solo te tengo en mi alunción Beso tu cuerpo, cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos Cuando sueño con vos